Y bueno chicos, antes de comenzar a mostrarles los dibujos, quería hablarles sobre este. No es una promo, no es promo, pero me gusta muchísimo y me encanta recomendar materiales de arte. Quería recomendarles este Artbook One, que es como un sketchbook de la marca Canson. Me parece que es el mejor, la calidad es súper buena, las hojas son de muy buena calidad, los trazos quedan muy bien en él y pues se los recomendaría muchísimo para si ustedes deciden tener un sketchbook y comenzar a hacer también bocetos como yo. El primer boceto que podemos encontrar acá es uno de Karol en su videoclip musical de Solo Para Ti. A mí me encantó, muchos de ustedes saben que a mí me encantó muchísimo ese video y pues fíjense, hice muchísimos bocetos en la época cuando salió ese videoclip musical. De verdad me gustó muchísimo, me gustaron mucho los looks de Karol, las diferentes tomas que hubo y pues sentía que necesitaba drenar a través de bocetos lo que sentía por ese video. Aquí tenemos el primer dibujo del Inktober que hice, era de Jurion Ice por Diana Díaz. Este es otro de mis dibujos del Inktober. Cada uno tiene como una temática, todos estos son dibujos de Inktober. Saben que Inktober es como una época donde dan como diferentes temáticas y uno comienza a hacer un dibujo relacionado a esa temática. Fíjense, todos tienen como algo, te dan como una palabra y tú comienzas a hacer como que algo relacionado, una obra relacionada a esa palabra. Y pues cada uno de estos dibujos son como muy especiales porque son cosas que vienen como de mí, de mi mente. Lo que esa palabra me hace sentir, pues eso es lo que hago. Generalmente hago como chicas, todas melancólicas porque me gusta eso como se ve, me gusta el look que le da. Esto es uno de Wonder Woman, me encantó ese dorado que le puse ahí en el fondo y la espada en la espalda porque la palabra creo que en esta era espada y por eso dice Wonder Woman. Esta es otro de mis dibujos favoritos, me gustó muchísimo. Es como, creo que era como Inocencia, entonces como un niño regalándole un dibujo de una flor a una niña que le gustaba. Por acá tenemos otro que era, no recuerdo las palabras, en realidad no recuerdo muy bien las palabras, pero me gustó muchísimo el resultado, me encanta Inktober porque uno puede como que ponerse súper creativo. A los fans de Harry Potter, aquí tenemos otro dibujo de Harry Potter. ¿Cómo es que dice la canción? Cuando están debajo del agua. Esto que está aquí es un boceto de mi amigo Will No Name, que él es un ilustrador. Si quieren, síganlo aquí en YouTube, también tiene su canal, síganlo por allí. Y a él le encanta dibujar dibujos de cómic y Marvel y ese estilo así, él quiere ser un ilustrador de Marvel y lo apoyo 100% en eso, así que chequen su canal. Acá tenemos otros bocetos de Karol. A mí me encanta muchísimo el perfil de Karol, me fascina sus líneas de su nariz, sus labios. O sea, me gusta muchísimo dibujarla ella porque tiene unas líneas que para mí son como las líneas perfectas de como un personaje y me encanta eso. Y pues, como ustedes pueden notar, siempre la boceteo. Acá tenemos uno de Camila Cabello, muchos de ustedes me lo pidieron, decidí hacerlo. Acá tenemos uno inspirado en Sailor Moon, pero como estilo americano. De verdad me gustaba mucho Sailor Moon cuando era pequeño, veía mucho anime cuando era muy pequeño. Y Sailor Moon era uno de mis favoritos. Acá tenemos otro como de Karol, inspirado como en su vestido de lo que eran sus 18 años. Fíjense que era como una mariposa y todo era vinculado con mariposas. Este dibujo es súper especial porque yo cuando estuve compartiendo con ella, vi la otra cara de todo lo que es ser una chica Disney y todas las cosas que tienes que vivir. Y pues, de verdad quería como que drenar a través de este dibujo lo que sentí cuando viví junto a ella varias experiencias allí en lo que ella estaba viviendo con Sailor Moon. Pero de verdad es como simplemente drenar. Aquí tenemos otros boceticos de Karol. Sí, la dibujo mucho. No digan nada más. O sea, ya, 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 cálmense. Estos son bocetos de algunos de ustedes. Yo les escribí en Instagram que escribieran dibujame Juan de Acorti. Entonces muchos de ustedes me mandaron su fotografía y pues decidí dibujar a algunos de ustedes, bocetearlos. Yo generalmente cuando hago estos bocetos me voy a un Starbucks que queda cerca de mi casa allá en Buenos Aires y me pongo a dibujar. Acá tenemos otro dibujo de Karol. Como ya les dije, me encanta su perfil, me encantan sus líneas y pues por eso lo dibujo tanto. Aquí tenemos The Rose of Yourself de la Divaza. La única diva soy yo. De verdad, me gustó muchísimo. Y ese lo hice digital para mi canal. Ese sí está en mi canal, pero la versión digital. Acá tenemos otros bocetos. Tenemos a Camila Cabello, tenemos a Cristina Aguilera, Demi Lovato y Wonder Woman o la chica que la interpreta, no recuerdo, Gal Gadot, su personaje Gal Gadot. De verdad, me gustó muchísimo hacer esto. De verdad, son como dibujos sencillos, dibujos más no tan elaborados. Son bocetos como ya les dije y no sé por qué, pero yo amo. Esta es Elena, Karol y Ariana Grande. Yo amo los bocetos, me encantan los bocetos. Siento que tienen como muchas más vidas, son más orgánicos. Esto fue una fotografía que le tomé a un paisaje en el Rosedal, allí en Palermo, en Buenos Aires. Me gustó muchísimo y pues decidí dibujarlo con una chica como princesa allí y me gustó. Necesitaba como drenar eso. Acá tenemos otro dibujo de Karol. Van a ver muchos dibujos de Karol acá porque, como ya les dije, me gustan mucho sus líneas. Acá tenemos un personaje como que estaba inventando, estaba tratando de dibujar como un personaje. Por acá tenemos otra fotografía, otro dibujito de Karol también. Este está muy lleno de bocetos de Karol. Sí, ya les dije, no vayan a ponerse intensos con eso. Acá tenemos otro. De verdad me gustó muchísimo los looks que ponía en las fotografías de Instagram. Y pues se ven súper cool cuando los llevo como a personaje Disney. Se ven como súper geniales y me ayuda muchísimo a practicar eso. ¿Qué les digo, chicos? Si algo los mueve, si algo los impulsa a agarrar un lápiz y algo los hace crear, pues no importa lo que los demás digan, háganlo. Porque de esta forma ustedes practican, de esta forma ustedes continúan allí creando. Y eso es súper importante. Este es de la Little Mermaid, que es la sirenita. A mí me encanta el dibujante de la sirenita que es Glen Keen. Este es uno de descendientes cuando están como princesa. O sea, Glen Keen es el dibujante de Rapunzel, de la sirenita, de varios personajes de Disney. Pues me encanta muchísimo su estilo. Estos son unos de Justin Bieber, que me puse a bocetearlo de repente. Este es otro de Karol. Me encanta Glen Keen porque él tiene como un estilo súper orgánico. O sea, cuando digo orgánico es que sus trazos son súper fluidos y no se ven muy mecánicos. Y eso es una de las cosas que yo más admiro cuando veo bocetos, dibujos, que los trazos sean súper, súper orgánicos. Esto es uno de cuando uno se pone intenso, ustedes saben, uno se pone intenso y comienza a crear cosas todas inspiradoras allí. Este es, creo que nadie me podrá parar de Soy Luna también. Karol, me encantó hacer ese. Ese dibujo me gustó muchísimo porque, no sé, los diferentes poses, las diferentes expresiones. Este es Cristina Aguilera, su video con Demi Lovato. Aquí hice otro, Folding Line. Me gustó muchísimo los looks allí y pues decidí hacer esto porque me estaba, me sentí inspirado. Acá tenemos uno de Becky G. Becky G, Becky G, se ve muy sexy en esa parte del video y pues tenía que dibujarla. Acá tenemos otros de Karol. Me encantó ese photoshoot que hizo para esa revista. No recuerdo el nombre de la revista, pero me gustó muchísimo. Acá tenemos uno de Cristina Aguilera de su álbum Liberation. Me gustó muchísimo Cristina, incluso lo compartió en su Instagram. Para mí eso fue súper cool. No pensé que un boceto tan simple lo iban a compartir. Acá está Me Atrapó de Sofía Castro y Javier Ramírez. Tengo perdida tu llamada. Aquí está uno de Karol con Ruggiero del concierto. Eso lo hice para una versión digital también, está en mi canal. Este es otro boceto de Karol al estilo Disney. Este es uno de Chiara Parravicini y Jorge López. Me gustó muchísimo este dibujo porque el look que ellos tenían en esa fotografía me inspiró y pues decidí hacerlo así al estilo boceto y ellos lo compartieron. Mil gracias por eso chicos. Acá tenemos a La Divaza al estilo como un cartoon Disney. Me gustó muchísimo esa foto de Pedro, está genial. Este es otro dibujo de Karol. Me encantó de verdad esa sesión fotográfica de esa revista. Era como un look como de diosa griega, no sé, algo así súper genial y de verdad. Muchas de las fotografías que tomaron en esa sesión fotográfica me gustaron muchísimo. Aquí está uno de Messi, saben que en Argentina son súper intensos con el fútbol y pues en ese momento yo estaba ya ahí y sentí como la euforia de todo el país cuando él metió un gol. Aquí tengo uno de Karol en el concierto. Lo hice como súper, súper caricatura al estilo de Pixar más o menos. Acá tenemos uno de The Greatest Showman de la película. The Greatest Showman me encantó muchísimo. Esta es la escena que muchas personas me pidieron. Hice el boceto al menos, no lo hice para el canal, pero hice el boceto. Aquí se los estoy mostrando chicos. Me encantó muchísimo esa escena. Hay muchas cosas súper cool que se podría sacar mucho provecho. Lo que pasa es que no sé si tal vez les guste tanto cosas acerca de The Greatest Showman. Acá tenemos otro boceto de Karol. Por acá tenemos uno que me pidieron muchísimo. Black Pin creo que se llama, que es un grupo de chicas de K-pop. De verdad están súper cool sus looks y pues tal vez haga uno más adelante. Vamos a ver qué pasa. Acá tenemos uno de Juan Pazurita, un boceto. Me encantó esta fotografía. Tiene unos tonos grises súper, hiper, mega geniales que para un boceto quedarían geniales. Y podría ser algo súper de calidad, pero bueno, vamos a ver qué tal. Acá tenemos uno de Valentina y de Delphi. Soy Luna. Me gustó muchísimo esta fotografía y pues tenía que hacerla. Acá tenemos otro dibujo de, pero este es mío. Este era inspirado en cosas mías del pasado. Creo que era como rehaciendo este dibujo. Este otro es un dibujo de Karol, como soy Luna. Por acá tenemos otro de Kiara y de Jorge López. De verdad mil gracias a ellos por compartirlo. De verdad fue súper cool. Por acá tenemos uno de Ariana Grande en God is a Woman. Me gustó muchísimo ese video y pues hice este dibujo donde muestro como los diferentes looks que hay en el video. Sorry si les estoy mostrando muy rápido todo. Lo que pasa es que siento que los videos anteriores tienden a ser como, tendieron a ser como muy largos. Casi que media hora duraron los videos y pues estoy mostrándoselo más rápido para que puedan apreciar cada uno de ellos junto a mí. Estos son más bocetos de Karol. Me gustaron muchísimo esas fotografías y como ya les dije me sentí inspirado y necesitaba plasmarlo en el papel. Por acá tenemos uno de Harry Potter. Muchos de ustedes también me han pedido muchas cosas de Harry Potter. Déjenlo en los comentarios si quieren algo de Harry Potter. Aquí tenemos uno de Boku no Hero. Una Hero Academy. Me gustó muchísimo ese anime y pues tenía que ser algo referente a ellos. No lo hice para el canal. Pero bueno, no sé, déjenme en los comentarios a ver si hago algo referente a ellos. De verdad me gustaría mucho trabajar como más anime, pero siento que no tiene tan buena reacción acá en el canal. Acá tenemos otro de Harry Potter. El de anterior era de Your Name. Este otro es de Your Name. No sé si vieron esa película en Netflix. Súper buena. Me encantó tu nombre. Es demasiado bueno. Tienen que verla. Este es un boceto de Cristina Aguilera. Me gusta también, como ya saben, siempre se los he dicho. Cristina me inspira muchísimo. Acá tenemos otro de Karol. Ella es como el personaje perfecto. Es como una princesa Disney. Cuando tú la llevas a cartoon, ella es como tiene todos los rasgos perfectos para ser dibujada como una princesa. Y eso es de las cosas que me encanta a Karol. Por eso le digo que ella tiene las líneas perfectas. Por acá tengo uno de Ariana Grande de su video. Creo que era Breathe. Me gustó muchísimo. Por acá tenemos otro de Karol. Me encantó el dinamismo de la ropa como caía allí. El vestido. Hacer ese efecto allí. Me gustó muchísimo. Esta otra fotografía también está muy genial. Porque es como ese look desde arriba que parecía como una princesa. Acá tenemos otro de Ariana Grande que es del video Thank You Next. Y pues muchos de ustedes me han estado pidiendo más dibujos de Ariana Grande. Este es de Aquaman. El dibujo que hice para el canal acá que es en digital. Muchos de ustedes me están pidiendo de Seven Ring de Ariana Grande. Pero no sé si lo haga. Acá tenemos otro de Karol de mil besos por segundo. Y pues este también era como un preview para ver si hacía uno de estos. Y ya se acabó el sketchbook tour de bocetos. Pero espero les haya gustado muchísimo. Y dejen sus sugerencias para próximos tibujos. Eso fue todo por este video. De verdad espero hayan disfrutado. Muchas gracias por llegar hasta el final. Muchas gracias por ver todos estos dibujos junto a mí. Sé que estos videos tienden a ser largos. Pero de verdad los disfruto mucho. Disfruto muchísimo mostrarles cada uno de ellos. Porque cada uno de los trazos que yo hago. De los bocetos que yo hago. De los trabajos que yo hago. Significa mucho para mí. Y son como mi forma de dejar fluir todas las cosas que siento. Y que compartir eso con ustedes de verdad para mí es súper importante. Porque me llena mucho leer los comentarios de ustedes diciendo. Que los inspire y que los motive. Y que gracias a mis videos. Ustedes también decidieron ponerse a dibujar. Y eso para mí es la máxima gratificación. Aparte de todo lo demás que uno logra acá en el canal. De verdad mis gracias por llegar hasta el final. Y una vez más les recuerdo que si lo disfrutaron. No olviden dejarme su like. Que si les gustó ver mi contenido. No olviden suscribirse. Y si ya están suscritos. No olviden por favor activar esa campanita de notificaciones. Para que les lleguen todas las cosas que yo publique. Ya sean fotos. Ya sean cosas en la pantalla de comunidad. Ya sean videos nuevos. Y encuentran todo ese tipo de cosas. Para que les llegue todo a su celular. A su iPad. A su página de internet. Así que por favor ayúdenme allí. Apóyame con eso. Acribanse a la campanita. Y bueno mil gracias de nuevo por llegar hasta el final del video. Mil mil gracias. Lo aprecio muchísimo. Porque te quedo tanto tiempo que gastan acá. De subida viendo mis videos. Y viendo mis trabajos. Y para mí es súper importante. Y pues ya no tenemos nada que decir. Ahora sí me despido chicos. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Muchas gracias por llegar hasta el final. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!